Cómo vamos a jugar, el sistema, creo que eso me parece que va también en base a los jugadores que uno tiene. Me ha tocado jugar en Huracán, nosotros utilizamos mucho el 4-3-3, ese sistema, porque teníamos jugadores con características para poder hacerlo, interiores, extremos. Después me tocó ir a Arsenal, teníamos jugadores como para poder hacer un 4-4-2, por un momento lo pudimos utilizar y hoy creo que acá iremos viendo según lo que vaya llegando. Me parece que tenemos buenos delanteros y bueno, estamos probando, haciendo algunas cosas, viendo cómo se sienten más cómodos, me gusta que el jugador se sienta cómodo. Nosotros utilizamos todos los sistemas, me ha tocado vivirlos como jugador y bueno, y como entrenador ir llevándolos a cabo también en los planteles donde me tocó estar, pero me gusta que el equipo se sienta cómodo, que el jugador se sienta cómodo en cancha. Y después, obviamente, si vamos más en general, lo que quiero, lo que pretendo, es que sea un equipo con corazón, como hice toda mi carrera, con mucho sacrificio, un grupo unido, un equipo que pelee todas las pelotas como si fuese la última, que intente jugar, obviamente, que llegue con gente al área y bueno, tratar de buscar esa solidez que todo equipo necesita para poder generar confianza. Me parece que nosotros lo que buscamos es, repito, más allá del sistema, más allá de los nombres, es solidez, el equipo se sienta cómodo, que sea un equipo duro para cualquiera, un equipo que con sus armas siempre intente buscar el arco rival y obviamente tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible que nos lleve a poder mantener la categoría y obviamente estar lo más arriba posible. Después, en base a lo que decía del once de memoria, me parece que muchas veces uno tiene una idea de lo que nosotros queremos y necesariamente tenés que adaptarte a algunas características del rival porque, bueno, si no lo hacés, podés llegar a su fin de más. Por ejemplo, si vos jugás con centrales bajos contra delanteros muy altos y decís, bueno, me tengo que adaptar a estos delanteros y quizás pones algún defensor con altura como para poder combatir a esos delanteros. Te doy para darte un ejemplo, pero me parece que en eso iremos viendo. No, conmigo no existen los nombres, sí los hombres y, bueno, más allá de la edad que pueda llegar a tener un jugador grande o chico, el que mejor esté, obviamente va a tener posibilidad de jugar. Bueno, es un torneo, la verdad es muy lindo para Sarmiento porque jugás, toca jugar, bueno, ahora en principio estaba Godoy Cruz, Nacional y Peñarol y al final, bueno, va a estar Wander de Chile, Nacional y Peñarol y Sarmiento de Junín. Para nosotros es algo muy lindo, para el club, para la institución, ir a jugar un torneo internacional, más allá de ser amistoso para los más jóvenes, de poder salir del país y de enfrentarse a equipos de tamaña historia y la verdad que es algo bueno para el club y, obviamente, con las mejores expectativas de poder ir, competir, nos sirve a nosotros para el arranque del torneo. Son equipos que juegan Copa Libertadores, equipo grande de Uruguay. Y, bueno, para nosotros es algo muy bueno y estamos contentos de poder participar de un torneo así. Así que las expectativas son las mejores y, obviamente, ir a buscar ganar y prepararnos para lo que viene. Más allá del resultado, que siempre es importante, me parece que lo más importante es la preparación de los jugadores, ¿no? Que puedan llegar con la mayor cantidad de partidos posible. El objetivo nuestro, repito, es sumar la mayor cantidad de puntos posible para poder permanecer en primera. Creo que nosotros estamos haciendo una muy buena pretemporada, nos estamos preparando bien, han llegado jugadores importantes, estamos contentos con el grupo que tenemos. Obviamente, veremos si se puede sumar algún jugador más. Las posiciones van variando según también los jugadores que puedan llegar a salir. Sabemos que hay jugadores nuestros que pueden llegar a quererlos de otros lugares también, porque me han llamado a mí para preguntarme. Torres, Gondú, son jugadores que los han visto, el mismo Paradella, jugadores que son requeridos de otros lados. Y, bueno, veremos, en base a cómo se vaya dando todo, en qué posiciones podemos llegar a seguir sumando a jugadores. Bueno, ¿qué significa para vos dirigir a Alexia López? Y si tenés pensado, ¿qué posición en la cancha podría ocupar? Sí, bueno, obviamente que son jugadores de mucha jerarquía. Es algo muy bueno para Sarmiento que haya elegido estar en esta institución, sobre todo para este momento, también para los chicos, me parece que es un jugador para los más jóvenes importante, más allá de que ya hay algunos jugadores grandes que son los que van marcando el camino. Y, bueno, creo que hoy lo hablaba con ellos, los líderes hacen líderes y me parece que el Licha es uno de ellos, uno más de los que tenemos, de los jugadores grandes, y me parece que es importante para todos nosotros poder contar con él. Y, bueno, hoy en principio lo que buscamos vino hace tres días, creo, es que se recupere de lo físico, porque él tuvo COVID y, bueno, había bajado un poco de peso, venía de las vacaciones, así que lo más importante ahora es poder ponerlo bien desde lo físico, que él se sienta fuerte. Es un jugador muy inteligente y, bueno, me parece que lo puede hacer en cualquier posición de arriba, obviamente tirándose un poquito más atrás. A mí me gustaría que esté lo más cerca del área posible, ¿no? Me gustaría que él pueda estar cerca del área porque no es solamente un jugador que puede llegar a lastimarte haciéndote un gol o una jugada de gol propia, sino que es un jugador que puede asistir, que puede dejar en una posición de beneficio a alguno de nuestros delanteros, a alguno de nuestros volantes. Y, bueno, y después también lo que significa para los rivales. Creo que es algo muy bueno para Sarmiento la llegada de él. Sí, bueno, no voy a individualizar nombre por nombre. Me parece que hablo en general. Los primeros que nombraste son jugadores que nosotros queríamos ver, son jugadores del club y obviamente que tratamos de verlos a todos. A veces no tenemos el tiempo necesario, más allá de que uno los conoce y puede verlos en algunos videos, en algunos partidos, sobre todo porque son los chicos que no estuvieron jugando en primera o estuvieron en otro país. Entonces tratamos de, sí, de analizarlos, de verlos y, bueno, y de poder tener una opinión con respecto a ellos en base a lo que nosotros vemos en el día a día, más allá de que no son los días que quizás ellos necesitarían más tiempo. Pero, bueno, muchas veces los tiempos nos corren y se da de esa manera. Pero iremos hablando. No podemos tener un plantel de 42 jugadores. La realidad es esa, porque terminás no pudiendo entrenar y dándolo mejor al grupo que es el que va a permanecer. Y con respecto a algunos de los nombres que nombraste al final, están con COVID. Entonces por eso que no los viste en el día de hoy, pero estuvieron entrenando con nosotros y les dio COVID y, bueno, no pudieron venir. Iremos viendo de acá al final. Con algunos ya hablé, con algunos ya tuvimos conversaciones. Obviamente prefiero que quede en el ámbito privado, con una cuestión, bueno, que me guste. Del otro lado me hubiese gustado que sea así siempre. Y, bueno, en base a lo que hablamos, se verá que se decide tanto del lado del jugador como del lado nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!